¡Aplausos! La patea. Podemos atentar a los saltos o no? ¡Altenas a contar! ¡Pantinentes! ¡Altenas a contar! ¡Habéis ya enseñado el becar! Bueno, este va a estar tres meses. Estamos aquí un otro año y ya no es más. ¿Qué? ¿Cómo vamos a estudiar? ¿Veux qué? Compuérselo mejorante, si. Yo gustaría más, claro que sí. Vai, ¿te aportes oberta que sí? ¿Qué? ¿Para una microteca o de lucha? ¿Que pasa allá con la gente? ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Vale? ¿Se está bien perfecto? ¿Vale? ¿Aquí está? ¿Vale? ¿Aquí está? ¿Vale? Vale, pues, ahora irá a nombrar. ¿Vale? ¿Ari? ¿Ari no está? No. ¡Luzi! Luzi! 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 Ahora mirallari qué no votas. ¿Vale? Valea la carta del problema aquí. ¿Vale? Luzi! ¡Adiós, gracias! Aquí es Guillem y aquí es Julio, ahora aquí es Julio. Puedes ir a ir a ir a ir a tu Julio, no, no, muy bien. Puedes ir a ir a ir a ir a la hija de mi hermanita, no, muy bien. Aquí, aquí, aquí. Muy bien, me partimos bien. ¡Muchas gracias! 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 ¡M coffee! y Carly ¿Placa? ¡Más! ¡Más! ¡¿Más!? ¡¿La vengo a Marc?! ¿Tú me refiero a Braulis? ¿Tú me refiero a Braulis? ¡No, no, no! ¡Aquí! ¡Sal aquí! ¡Ah, muy bien, muy bien! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Y a la edad? 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 ¿Qué voz de nada? Música ¡No, no! ¡Si, no! ¿Qué desea? ¿Qué desea? ¡No, no, no! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Meu! ¡Aroa y Marina! ¡Naná! ¡Diga los 8 y 10 para allá! ¡Ahora! ¡No hay problema! 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 ¡Muy bonito! ¡Muchas gracias! 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 ¡Alecia! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Gracias! La実ción Zop! He pinchado y Ohli! Sí, ¡Ohli! Estáondoji... ¡Ari, ah Luiset Luis Luis Mar Luis 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 Alemania Juan Jorge Iván Juan 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 Yría 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 ¡Iria! 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 ¿Y qué ha hecho aquí para la foto? 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 ¿Y qué ha hecho? ¿Y qué ha hecho aquí para la foto? 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 ¿Y qué ha hecho? ¿Y qué ha hecho aquí para la foto? ¿Porqué a todos?